Por allá me espera un fruto para una nueva prueba de sabor. Se trata del azufaifo, también conocido como ginjol o jujuba. Ahora voy a llevar estos frutos adentro y ahí les cuento bien de qué se trata, para luego hacer la merecida prueba de sabor. Bueno, acá tenemos los frutos del azufaifo. Primero les voy a contar de qué se trata, sobre sus beneficios para la salud, sobre los usos del fruto y luego voy a pasar a la merecida prueba de sabor. El azufaifo es originario del norte y noreste de China. Allí se viene cultivando desde hace unos 4.000 años. Es un árbol de tamaño pequeño o mediano. Puede crecer de 8 a 10 metros de altura. Se adapta a varios tipos de clima y suelo. Es ideal cultivar al azufaifo a pleno sol, ya que crece mejor y produce mejores frutos. Necesita un leve frío invernal para florecer. Esta especie es muy apreciada en Asia por su facilidad de cultivo y por ser objeto de pocas plagas y enfermedades. Además, produce cosechas abundantes y es muy decorativa. Ahora les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. El fruto se ha utilizado en medicina desde hace milenios por muchas culturas. En la medicina tradicional china se usa como tonificador general. Tiene altos niveles de potasio y vitamina C. También contiene algo de ácido málico, además del antioxidante quercetina. Considerado y consumido para tratar la tos y el resfriado. Los frutos y las semillas tratan la diabetes tipo 2. Es bueno consumir los frutos en caso de anemia. Los frutos contienen musílagos, una fibra que ayuda a bajar el colesterol, combatir el estreñimiento y eliminar toxinas. Un té preparado con los frutos puede reducir el estrés. Tiene un aporte calórico casi nulo y una cantidad de fibra alta. Lo que lo hace un buen aliado en dietas para bajar de peso. Ahora les voy a contar otros lindos datos del azufaifo. Existen unas 400 variedades. Se cultiva comercialmente en el norte de África, sur de Europa, oriente medio y sudoeste de Estados Unidos. En China es un fruto muy habitual y muy apreciado, con la misma consideración que tiene la manzana en Occidente. Es un buen árbol para estabilizar suelos y para impedir la erosión. Puede crecer como bonsai. Las hojas tienen saponina, con la cual se elabora un buen jabón. En España se utiliza su madera para hacer instrumentos musicales. Ahora les voy a contar sobre sus frutos y usos. Los frutos maduros toman un color marrón rojizo. Su piel es delgada y comestible. La pulpa es crujiente. Y el fruto tiene un único hueso. Luego de 3 a 5 días de cosechado, el fruto comienza a ablandarse, momento que se arruga, y el fruto pasa a llamarse dátil chino. Luego haremos un video al respecto. Los frutos se pueden consumir frescos, secos, o para elaborar mermeladas, vinos, jaleas, pasteles, infusiones y licores. En China, por lo general, los frutos se secan y se venden como una golosina. Se puede elaborar un delicioso licor. Para eso se introduce una buena cantidad de frutos desecados en una botella y se rellena con anís. Luego se deja macerar durante al menos 6 meses. Ahora les voy a mostrar cómo es el fruto por dentro. Así es el azufaifo por dentro. Cada fruto contiene un hueso. Y dentro del hueso están sus semillas. Hablando de las semillas, en la prueba de sabor voy a hacer un párrafo aparte y les voy a contar acerca de sus semillas y su reproducción. Estos frutos contienen un 20% de azúcares y poca acidez. Ahora voy a pasar al momento más lindo del video. Voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar a probar el fruto. Bueno, llegó el momento más lindo del video. El momento donde hago la prueba de sabor del fruto que acabo de presentarles. En este caso se trata de un fruto de origen chino. Conocido como azufaifo, jinjol o jujuga. Acá estoy bien preparado y con muchas ganas de probar este fruto. Así que ahora voy a probarlo y luego les cuento de qué se trata. Bueno, vamos a darle al pico. Tremendo. Me encanta el sabor de azufaifo, increíble. Voy a probar un segundo fruto y luego les hago la descripción del sabor. Vamos. Podría comer toneladas. Ahora les cuento de qué se trata. Me gusta mucho el azufaifo. La textura es crujiente, muy parecida a la textura de una manzana. Y el sabor se parece a una mezcla entre manzana verde y manzana roja. Es dulce y con un poquito de acidez. Menor que la de una manzana verde. Es un fruto muy, muy agradable. Muy rico para comer fresco. Ahora les voy a contar lo prometido sobre sus semillas y sus métodos de reproducción. A la derecha tenemos los huesos del azufaifo y a la izquierda las semillas del azufaifo. El azufaifo se reproduce por semillas, por esquejes, por acodos, por injertos y por hijuelos, los cuales nacen desde la raíz y suelen tener espinas. Las semillas con el hueso germinan entre 21 a 28 días, sin el hueso en 7 días. Estas semillas se mantienen viables durante 30 meses. Cultivada de semilla produce variabilidad. Comienza a regalar los primeros frutos entre el primero y segundo año. El árbol alcanza su plena producción cuando pasa cerca de 20 años. Antes de despeguenme, les cuento que ahora al finalizar este video, les voy a dejar 4 videos muy recomendados. No se los pierdan. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. A mí me gustó muchísimo hacerlo y sobre todo probar este delicioso fruto de origen chino. Podría comer toneladas. Es increíble el sabor de este fruto. Me encanta. Ahora cuando deje de filmar, voy a seguir comiendo estos deliciosos frutos. Bueno, si les gustó el video, pónganle me gusta, por favor. Aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Bueno, nos vemos en la próxima. Chau, 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 chau. Chau.